Vamos a dar inicio ahora a nuestro bloque de entrevistas el día de hoy, pues nuestra primera invitada es la doctora Marcela Guiñaga, quien es candidata a la Prefectura del Guayas. Doctora Guiñaga, muy buenos días. Bienvenida a nuestro estudio aquí en UCSG Noticias. Un gusto tenerla con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Doctora, estamos precisamente ante las elecciones seccionales, ante estos próximos comicios. Usted va a participar en este caso por la Prefectura del Guayas. Vemos un panorama político bastante interesante a nivel coyuntural. Vemos pues también que ha habido ciertos desarrollos y composiciones muy variadas en las listas de los distintos partidos políticos que se están proponiendo para las elecciones seccionales, particularmente en la provincia del Guayas. En ese sentido, doctora Aguiñaga, ¿qué parámetros han motivado la elección de candidatos en su partido político aquí en la provincia del Guayas, tanto a nivel cantonal como a nivel provincial? Bueno, sí, estas elecciones demandan una cantidad de organización por parte de las organizaciones políticas debido a que hay que cumplir con las reformas nuevas al Código de la Democracia, cuota de mujeres encabezando listas. En el caso de la provincia del Guayas, de 25 cantones, el 30%, tenemos que tener 8 mujeres encabezando listas. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de cumplir esta cuota de jóvenes menores de 29 años que sean partícipes de todos los cargos de elección popular. El desafío es gigantesco. Hoy que tenemos un Ecuador donde la política es criticada, es desmerecida, donde cierto segmento del electorado, más joven, entre 18 y 35 años, de alguna manera aparece en varios estudios, desprecian la política, no les interesa la política, nos toca un desafío enorme de generar nuevos cuadros. ¿Cuáles son los parámetros para elegir candidatos? Bueno, algunos, tener coherencia política, lo otro importante también y notorio, es poder tener posibilidad de conocimiento profundo, que es una de las herramientas que utilizamos los políticos para poder acceder a un cargo de elección popular. Lo tercero, posibilidades de ganar, sin duda alguna. Y lo cuarto, que de alguna forma coincidan o conjuguen con nuestro pensamiento ideológico de nuestras causas como organización política. Ahora, para la conformación de las listas, usted nos ha mencionado unos parámetros bastante interesantes que se están evidenciando, como son los temas de inclusión, tanto de participación inquitativa de mujeres, como también, pues por un lado, la participación de los jóvenes. ¿Es verdad que quizás existe en estos momentos un desprecio por parte del electorado joven hacia la noción de política y a la participación política? Sin embargo, ¿consiguiere usted que la inclusión en cuanto a la conformación de las listas de alguna manera motivará que el voto joven se vea quizás impulsado? ¿Existe también una representación inquitativa a nivel de candidatos mujeres? Bueno, yo creo que hay mucho que trabajar todavía. Hay que trabajar desde la propia lógica de generar un espacio de diálogo, desde ciertos medios de comunicación, de la necesidad del interés de participar en política. La política, per se, no es mala. Lo que es mala es aquellos actores que sirviéndose de algo maravilloso, que es hacer política, servir a los demás, pretendan beneficiarse particularmente, llevar, digamos, intereses muy no generalizados, sino intereses únicos e individuales. Así que me parece que eso es lo que debe ser cuestionable. Sin duda alguna, los jóvenes deben involucrarse más para esos espacios de diálogo. ¿En qué beneficia que tengamos una sociedad con mayor participación de jóvenes? Beneficia en lo siguiente. Beneficia en la priorización de las atenciones a sus necesidades, cuáles son sus intereses generalizados, y adicionalmente eso también en el reemplazo de los liderazgos. Recordemos que el padrón electoral, nuestro electorado es bastante joven. Ya los menores de 35 años están llegando al 50% del padrón electoral, con lo cual la oferta electoral por parte de los diferentes candidatos y organizaciones políticas tiene que tener una mirada de leer qué le interesa a ese electorado. ¿Qué pasa con ese electorado que es hoy más sensible con el ambiente? ¿Qué pasa con ese electorado que es más intolerante con la discriminación? ¿Qué tiene causas muy propias y únicas como son luchar por los derechos de las minorías? Bueno, justamente hay que comenzar a leer eso. Y para eso estos relevos, estos nuevos liderazgos, tienen que salir de ese electorado. Ahora, sobre estos factores que entran en el análisis político, concretamente los que usted nos ha mencionado, vemos que quizás las necesidades del electorado en la provincia del Guayas han ido cambiando a lo largo del tiempo. En este momento, ¿cuáles son los principales desafíos que afrontará una administración seccional y particularmente una administración prefectural en la provincia del Guayas? Bueno, los dos problemas graves que aparecen no solamente de los guayasenses, sino en términos generales de todos los ecuatorianos, son dos. O sea, uno de ellos es la inseguridad que nos agobia a todos. Y lo segundo, la falta de empleo, acceso a oportunidades, generación de un ingreso o poder tener acceso a capital de trabajo. Esos son todos los problemas que te salen en términos generales hoy en todos los estudios que tenemos. Sin duda alguna, la oferta electoral tiene que estar enmarcada en esto, cómo nosotros mejoramos de alguna forma tener mejores indicadores de seguridad, cómo paliamos de alguna forma la delincuencia. Y ahí yo discrepo con algunos que creen que este problema se resuelve solamente con más cámaras y más camionetas. Esto es un problema estructural. Es decir, se requiere sentar a todas las autoridades, no solamente a la autoridad provincial, que hoy está conformado su consejo por los alcaldes, sino los alcaldes, los presidentes y vocales de juntas parroquiales. Al ser un diálogo importante, levantar la voz como autoridad seccional y provincial para demandar del gobierno central el cumplimiento de sus competencias. Me parece que eso es básico. Siento que de alguna manera nos dice la población rural que no tiene un vocero que los defienda. Bueno, para eso debería ser la prefectura del Guayas, generando diferentes políticas que nos permitan, por un lado, la preventiva, la preventiva ante temas delincuenciales, cómo generamos mayor igualdad, oportunidades, para esos jóvenes que hoy no tienen ninguna opción, ni estudian, ni trabajan, pero que también son presas muchas veces de estas bandas organizadas que venden drogas, que están organizadas para hacer actos delincuenciales en algunos sectores. Así que creería que eso es importantísimo en el ámbito de poder discutir frontalmente qué es lo que requerimos para comenzar a tener mejores días y una cultura de más paz y no violencia en nuestra provincia. Definitivamente la seguridad es uno de los factores más importantes y una de las preocupaciones principales del electorado en estos momentos. Sabemos que sociológicamente el problema de la delincuencia es algo de carácter multidimensional, por lo tanto no se lo podría afrontar, como usted bien lo señala, solamente con medidas inmediatistas como cámaras y camionetas. Pero sabemos que quienes también proponen esa clase de soluciones indican que las competencias de las administraciones seccionales, tanto a nivel de los GATS municipales como de los GATS provinciales, no tendrían las competencias jurídicas para hacer un mejor trabajo en materia de seguridad, ¿cómo respondería usted a esto? Bueno, mire, yo creo que al electorado le interesa poco la disputa entre los políticos, si es o no es mi competencia. Lo que le interesa a la gente es saber cómo mejora sus condiciones de vida, que si usted toma un taxi no vaya rezándole a todos los santos pensando que lo van a violar o agredir o a secuestrar en una esquina. Lo que usted quiere es la posibilidad de que las autoridades generen puentes de diálogo, que se deje la discusión politiquera para poder bajar esos altos indicadores de desigualdad, de pobreza y, por supuesto, que se agravan en los sectores más populares. Creo que es indispensable decir que para eso tenemos autoridades locales. Mire usted, es sorprendente ver que en la mayor parte de estudios que tenemos en la provincia, aun cuando la prefectura del Guaya se gana con el 60% del electorado que está en la ciudad de Guayaquil, no puede trabajar para la ciudad de Guayaquil porque su objetivo de trabajo es la ruralidad. En ese contexto, volvemos a decir qué podemos ofrecer para la ciudad de Guayaquil, para los guayaquileños. Seguridad, cómo, haciéndole comprender a los ciudadanos que las autoridades son nuestros voceros, nuestros representantes, son los que deben enmarcarse, en luchar también por nuestros derechos. Yo no he visto hasta el día de hoy una reunión, una marcha liderada por la paz, por la principal fuerza política que ha venido liderando esta provincia, entre alcaldía, prefectura, que le exijan al gobierno nacional, que motiven a los guayaquileños y a los guayacenses a reclamar, no solamente por más policías, sino por policías que tengan sueldos de calidad, que tengan dignidad para hacer su trabajo, que tengan equipamiento. Pero adicionalmente a eso también velar porque las rentas del Estado lleguen a los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que es hoy más que nunca en un Ecuador complejo en el que vivimos, se requiere de una articulación y de autoridades que defiendan nuestros derechos. Este trabajo articulado a nivel de las administraciones seccionales también puede servir quizás para una tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos en la provincia. En ese sentido, y sabiendo pues por supuesto que existen grupos bastante vulnerables a nivel de las provincias, sobre todo aquí en la provincia del Guayas, ¿en qué situación se encuentran, diría usted, las minorías y los grupos vulnerables aquí en la provincia del Guayas? Bueno, hoy tenemos un retroceso en acceso a derechos, eso es real, y adicionalmente a eso, lamentablemente, una falta de comprensión desde el Ejecutivo del quehacer, de la política pública que beneficia a la población más vulnerable, entiéndase por ello niñas, niñas y adolescentes. Entonces, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, hay una disminución del acceso al bono por discapacidades, esa madre que tiene uno o dos hijos que tienen una enfermedad que no puede permitirle a ella salir a buscar trabajo, bueno, en este Ecuador tampoco hay trabajo, así usted salga a buscar, pero esas ayudas deberían, sin duda alguna, fortalecerse en el ámbito de la política social, por eso que creemos que la prefectura del Guayas, aun cuando mayoritariamente la gente en esta provincia, no sepa para qué vota por esa autoridad, porque no sabe para qué le sirve, no le da agua potable, no le da alcantarillado, no le da ceras y bordillos, no le da seguridad, pero usted tiene que votar por ella, porque le ponen la papeleta el día que va a ir a votar. Sepa usted que la prefectura del Guayas puede hacer cosas muy interesantes, no solo en el ámbito productivo, como impulsar políticas de acompañamiento y capacitación y tecnificación al sector del agro, puede también hacer vivienda rural, digamos, todo lo que se encuentre por fuera del perfil urbano, en coordinación también con las alcaldías, puede hacer, sin duda alguna, impulsar la competencia ambiental que hoy es de interés de todos, cuidar la única casa que tenemos, bajar los altos índices de contaminación, reforestar y mantener, veía hace unos días la noticia de que hay un plan de arborización para Guayaquil, bienvenido sea, pero también lo otro importante que proteger nuestros cerros, nuestros cerros en esta lógica de generar unas barreras que bajen las altas temperaturas que sufrimos los guayaquileños, así que mucho por hacer, la prefectura del Guayas, sin duda alguna, en coordinación con las diferentes alcaldías, puede ser una herramienta sumamente poderosa para mejorar las condiciones de vida de todos. Ahora, antes de pasar a otros temas de relevancia y recapitulando lo que usted inmediatamente nos mencionaba, en cuanto a la situación de carácter ambiental, en cuanto a la situación agroindustrial, en cuanto a la situación del agro y la ruralidad en la provincia del Guayas, ¿considera usted que el sector rural ha sido desatendido o desplazado por las administraciones seccionales en la provincia? Bueno, mire, yo creo que siempre será más fácil criticar, yo voy a hablar en propositivo, creo que hoy debemos atender a la ruralidad, la ruralidad abandonada no solamente por la falta de servicios básicos, sino también por capital de trabajo y posibilidad de generar ingresos para sus familias, pero por el otro lado también la vialidad, estamos hablando de la posibilidad de que Guayas tenga una vialidad, no solamente, digamos, de aquellas vías que tienen mucho flujo, sino también aquellas vías que merecen ser atendidas porque atiende a recintos y a poblaciones que hoy se encuentran en abandono. Pero también, por otro lado, impulsar lo que se llama la movilidad sostenible o la eco-movilidad a través de la movilidad eléctrica de la provincia, no solamente buses eléctricos, sino posibilidad de tener esta movilidad rápida de acceso, como se habla de la posibilidad de tener un tranvía que conecte San Borondón, Salitra y Daule, para que movilice a todos los ciudadanos. Los jóvenes nos piden movilidad segura porque no necesariamente vamos a resolver los temas con que todos tengamos un carro, y eso no va a suceder, sino que le demos la posibilidad a la gente de tener una movilidad segura, no solamente para transportarse, sino también en calidad de su seguridad integral. Así que todas estas propuestas están siendo consideradas para nosotros como una nueva forma de ver para qué sirva, para qué atienda y para qué trabaje la Prefectura del Guayas. Abogada Marcela Guiñaga, candidata a la Prefectura del Guayas, muchas gracias por haber estado, Marcela, con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por la invitación.